Consumo Dolor, nuestro noticiero, pues comparte la siguiente información. Este domingo, en horas de la tarde, fallecieron tres adolescentes en Mayarí, provincia de Holguín, impactados por la sorpresiva crecida del río Guaro. Según investigaciones preliminares de los equipos de la Policía Nacional Revolucionaria, en el suceso estuvieron involucradas 17 personas que celebraban una fiesta de cumpleaños en un día soleado y sin aparente amenaza de lluvia. Cuando salían del lugar y mientras cruzaban el puente, fueron impactadas por una crecida atípica del río Guaro. Los fallecidos se nombran Daniela Lisset Chacón Ricardo, de 16 años de edad, Sheila Silva Sánchez, de 18 años, y Alejandro Masó González, también de 18 años. Tras activarse el sistema integral de urgencias médicas, Doris Preston Ferrán, de 22 años, es atendida por trauma abdominal, mientras en el hospital de Mayarí se encuentran Sheila Rojas Céspedes y Sheila Quiala Sánchez por politrauma. Los demás adolescentes y jóvenes víctimas del lamentable suceso están bajo vigilancia especializada de salud pública, según refiere el sitio web de la Asamblea Municipal.